¿Qué sensación te deja el partido? ¿Fue durísimo el rival? Sí, fue un poco durísimo, pero le seguimos luchando hasta el final. Claro, ¿anotaste el primero de penal? El primer gol de penal. ¿Se lo dedicas a alguien especial? Este gol va para el colegio La Cantuta, que es la mejor escolta. ¿Tu colegio? Mi colegio. ¿Qué expectativas tienes del próximo partido que también son visitantes, juegan con el Somos Olímpicos de Surco? Bueno, daríamos todo lo mejor de nosotros y nada, es claramente dar lo mejor. Listo Boris, muchas gracias.